Música Amigos y continúan las noticias, buenas, malas, regulares y una de las peores noticias y que lo tenemos ahora en titulares es que un avión de una línea alemana se estrelló en los Alpes franceses con 142 pasajeros y 6 del crew de la tripulación Sí, esto ha sido ahora Ahora, vamos a estar al pendiente, ya el presidente francés, Holandes dijo que no había sobrevivientes, ya también Angela Merkel está dando declaraciones y están poniendo ya aviones a todo lo que da para buscar las causas y lo que ha sucedido en los Alpes franceses Bueno, imagínate, era un Airbus Iba de Barcelona a Düsseldorf A Düsseldorf, exactamente, un Airbus A320 en viaje desde Barcelona España a Düsseldorf, Alemania Y cómo es que ha podido estrellarse un avión de estos en los Alpes Los Alpes yo los he sobrevolado miles de veces y claro, se va a una altura muy alta, lo suficiente Claro, a lo mejor tomando por la parte sur, el avión pues ha ido subiendo, subiendo poco a poco y a lo mejor porque de repente con la niebla se ha topado con una montaña No lo sé, pero los aviones están preparados para tener alarmas de tierra en cuanto hay tierra cerca y tal, se empiezan a encender luces ahí En fin, no sé lo que habrá pasado, tendremos que esperar un poquitín pero desde luego 142 pasajeros y 6 miembros de la tripulación Malas expectativas en medio de los Alpes Sí, sí, no han dado todavía el resultado final pero nosotros vamos a estar al pendiente y por ahí también viene Norman Sánchez Y déjenme decirles señores que ya en Chile también comienzan las ondas malas, los vientos malos y es que Michelle Bachelet tiene problemas porque su primogénito tiene escándalos a nivel comercial Sí, y con información del gobierno, información privilegiada Esto pasa en las mejores familias, Michelle Bachelet cuando su popularidad está en la... Sí, pero acuérdate que ella salió anteriormente del gobierno, salió con los puntos muy altos Trabajó muy bien por lo que... en las promesas que ella había hecho en su primer gobierno y ahora resulta que en menos de lo que ella pensaba cae en un escándalo precisamente por un familiar y no un familiar cualquiera Un hijo Su hijo y está metido hasta el cuello en problemas Vamos a ver a dónde llevan las investigaciones Si ponen pallitos de agua tibiecita y después ya se oculta todo lo que ella haya hecho Bueno, en Venezuela... La Fiscalía sigue investigando Sí, no, y esto va a llegar al final La oposición venezolana aplaude la intervención de Felipe González Felipe González se ha hecho cargo de la defensa... El expresidente del gobierno socialista El expresidente del gobierno socialista de su majestad Y... Fue un hombre muy querido y muy representativo en su momento Era un hombre con muchísimo carisma, era Y sigue siendo, ¿no? Un hombre muy preparado Lo que pasa es que gracias a él, pues, tenemos una serie de desgracias en España Que ahora no es el momento de comentar, ¿no? Porque, claro, donde está el socialismo no puede haber esa evolución favorable de la humanidad Lo mires por donde lo mires, ¿no? Pero bueno, parece ser que Felipe González, que es un buen abogado, era un abogado laboralista O sea que ahora está metido en defensa criminal Y con las leyes venezolanas Y él ha prometido que va a defender a Leopoldo López y también a Antonio Ledesma Antonio Ledesma, que el otro día su mujer fue recibida por Aguirre Por la señora Aguirre Que va a ser la próxima alcaldesa de Madrid, seguramente Y bueno, muy buena impresión a mí me causó Vamos a ver si Felipe González puede hacer algo Ojalá, y déjenme decirles señores que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner Pues las cosas no levantan poco también Porque aparte del suicidio del fiscal Nisma Pues ahora se le viene encima la caída del real brasileño Lo cual está inquietando lo que es la economía argentina Y tiene a esta Cristina, la tiene con los pelos de punta Lo tiene mal la señora presidenta Después de todo lo que ha desaparecido Inclusive también los titulares de los últimos periódicos Donde indica que ella en joyas nada más Tiene invertido millones y millones de dólares Claro, sabemos que particularmente ella y como comerciante También ha producido mucho Pero ha producido mucho más Después de que entraron al gobierno Y después que desaparecieron dólares Y después que inclusive son dueños de tierras Exactamente Vamos a ver qué va a suceder Vamos a ver No tenemos tiempo, ¿no? No, vámonos porque tenemos ya por el otro lado Decirle que Ted Cruz ¿A ti te gusta? A mí me gusta Y no es tan extremista como dicen No, hay cosas que un día tú y yo vamos a aclarar al respecto Después de estos titulares del día, amigos Los dejamos con Carlos José y Denis Lee Sánchez Que nos estarán hablando del mundo virtual tan importante Adelante, Carlos ¿Qué tal, amigos? Y ahora, como todos los martes Les presentamos a nuestro director de informática Denis Lee Sánchez Para contestar las preguntas que ustedes nos hacen Y sus inquietudes a través de Info arroba buenosdiaslatino.com Así que, pues, buenos días ¿Cómo estás, Denis? Buenos días, Carlos Pues nada, encantado de estar aquí contigo una vez más Para poder traerte aquí a colación Las preguntas que el público nos hace A través de nuestros correos electrónicos Que nos llegan acá diariamente Y tengo cuatro preguntas para ti hoy Interesantísimas Y vamos a ver si pongo Si tenemos por aquí la primera a continuación Rápidamente Y tiene que ver mucho con el mundo de las computadoras Como siempre La primera ¿Qué hacer cuando las computadoras, laptops? Esa fue una de las preguntas que nos llegó No reconoce su batería Dice, no reconoce la batería No la quiere reconocer ¿Qué es lo que pasa cuando eso ocurre? Carlos, existen varias cosas por las cuales eso ocurre Un laptop puede ser un problema de la batería Que ya se dañó Y ya no está Su ciclo de vida ya no está funcionando Puede ser también cuando el laptop Necesita una autorización del BIOS O sea, es el sistema principal de reconocimiento De todos los hardware que tiene esa computadora Yo recomiendo que vayan a un servicio especializado A resolver ese problema Porque la mayoría de las veces Lo que asumimos es que la batería está dañada Y simplemente con una configuración en el Windows Se puede cambiar eso Muchas veces incluso es un virus Que te hizo un cambio en el sistema operativo Y te da la sensación Porque te sale una batería con una cruz Como que no la está reconociendo Exacto E incluso desconectamos el cable de la batería Y sigue funcionando Quiere decir que sí está reconociendo la batería Lo que pasa que visualmente No estamos pensando que no lo está haciendo Y en ese caso lo que hay que hacer es Primero, actualizamos Windows Si cuando lo actualizamos Sigue el mismo problema Tenemos que actualizar el BIOS El BIOS Pero, ojo, eso es muy importante Quien haga eso debe saber lo que está haciendo Porque si cuando están actualizando el BIOS Su computadora se apaga La puede regalar La puede botar Puede hacer lo que sea No va a funcionar más No me digas Muy importante Es recomendable que te la lleven por ejemplo a ti Y tú le puedes chequear la computadora Como es el caso mío A mí me pasó precisamente Algo parecido hace poco Y tu caso era la batería como tal La batería, exactamente Pero bueno, muy interesante Tenemos más preguntas, Denny El público pregunta ¿Qué se debe mantener en el desktop? ¿Y qué no se debe mantener? Tú sabes que hay personas que tienen En la parte En la pantalla inicial de sus computadoras Un sinnúmero de aplicaciones De carpetas Música Fotos ¿Qué es lo principal? Lo imprescindible que debe estar ahí ¿Qué es lo que no debe estar ahí? Bueno De eso hemos hablado en el pasado Pero siguen preguntándonos lo mismo Porque es algo bien común que nos ocurre Muchas veces decimos Tenemos una computadora Con tanta capacidad de memoria Con tanta capacidad de procesador Y sigue estando lenta ¿Qué es lo que está pasando? No nos damos cuenta Que estamos llenando La memoria virtual de esa computadora Algunos técnicos dicen que no Otros dicen que sí Mi opinión personal Es que cuando nosotros Llenamos el escritorio De fotos O sea De fotos De videos De cosas pesadas Si ponemos lenta la computadora Porque además La computadora Como una vez lo expliqué La computadora trabaja en sentido lógico Él no trabaja como nosotros Él va Él va haciendo un recorrido en el disco Buscando la información que tú le pides A la velocidad de escritura Que tiene ese disco Ahora ¿Cuál es mi recomendación? Póngalo todo En el disco C Foto Video Documento Lo que sea Todo lo guardamos en el disco C Y si no queremos ir a inicio Mi computadora A disco C A carpeta Si queremos obviar todos esos pasos Simplemente Le damos un clic derecho A la carpeta Que tenga la información En el disco C Le damos right click O sea Clic derecho Y creamos un shortcut O sea Un acceso directo Desde el escritorio Y tenemos todo virtualmente En el escritorio Y realmente no está en el escritorio Y solamente con un clic Accedemos a nuestra información Muchas veces Estamos poniendo Lenta nuestra computadora Por no seguir esos pasos Esa es la recomendación Lo he comprobado Y es muy sencillo Simplemente poner Todo lo que está en el desktop En una carpeta Le damos right click Lo guardas en el C Lo quitas del desktop Lo guardas en el disco C De la computadora Y le damos En el disco C De la computadora A esa carpeta Le damos un clic derecho Un enviar de escritorio O sea Como un shortcut Un acceso directo Y ya tienes ahí simplemente El acceso directo Cuando lo quieres abrir Lo abres Y es como si tuvieras El desktop disponible Con toda la información Que tú quieres Y te va a trabajar mucho Muy práctica Y sin formación Bueno Otra pregunta que nos hacen Esto Dennis Es que nos expliques Que cosa es el Windows Outlook Aparentemente hay personas Que no entienden mucho Lo que es El Outlook El Outlook No es más que un software Que combina O que agrupa Agendas Agrupa correos electrónicos Siempre para enviar Y recibir correos electrónicos Es una aplicación de Windows Que nosotros ponemos Nuestro correo electrónico Lo configuramos en esa aplicación Y no tenemos que ir a un website Sea de Google, Yahoo, MSN, Live, whatever No es lo mismo ir allá Poner nuestra contraseña Cada vez que nosotros queramos Que configurar Todos esos correos En nuestra computadora propia Que es un software Que permite tener conexión Entre la agenda de usuarios Correos electrónicos Y cosas así Eso lo utilizan muchos Muchos en compañías En oficinas Casi todas las empresas Lo usan porque es mucho más cómodo Es mucho más rápido Solamente con un clic en el desktop Tenemos acceso A nuestro correo electrónico Además vamos viendo Porque Outlook Te presenta una ventana Cada vez que recibes Un correo nuevo Entonces estamos en tiempo real Recibiendo lo que estamos recibiendo Y darle resolución Al problema como tal Un usuario personal Puede utilizar Outlook Para su uso O tiene que ser una persona Que trabaje con varias personas más Que estén asociadas a este Al Outlook No, no, no El Outlook es para todos Si nosotros tenemos En nuestra computadora Tenemos en Microsoft Office Tenemos que buscar Si tenemos la aplicación De Outlook Podemos poner nuestro correo electrónico No necesariamente Tenemos que trabajar En una empresa Para tener acceso A ese programa como tal Yo les recomiendo Que lo usen Porque es muy práctico Personalmente lo uso Todos mis correos Los tengo accesibles Solamente un clic Y además están seguros Porque está bajo mi computadora No tengo que estar Yendo a website desde cero A buscar mi información Pero es un correo electrónico Aparte del que tú hayas tenido ya No, no, no Es una aplicación En la cual tú pones Tu correo Tú configuras tu correo electrónico Y todo lo que te envíen A tu correo electrónico Llamemos Yahoo Google MSN Todo lo que nos envíen ahí Automáticamente Al Outlook Lo descargamos desde Outlook Ah, muy interesante Bueno, pues espero Que tengan una mejor idea De lo que es el Outlook Y si lo tienen Pues utilicen Es muy práctico Es muy práctico El Outlook Para todas las personas Que lo quieran usar Porque no solamente Como te decía Tienen acceso directo A tener su correo electrónico En el momento Sino que podemos enviar fotos No tenemos Aquellas personas Que no conocen Cómo subir un app Junto al internet Para enviar una foto Como las personas mayores La mayoría Solamente ven una foto En su computadora Le dan clic derecho En enviar Por correo electrónico Y así es tan fácil Solamente ponemos La dirección electrónica De la persona Que le vamos a enviar El correo Y lo recibe fácil Al momento No necesariamente Tenemos que hacer Muy bien Espero que hayan quedado Complecido con eso Y la última pregunta Que tengo para ti ¿Qué cosa es el dominio? Lo que le dicen en inglés El domain Unas personas también Nos escribieron acerca de eso ¿Qué cosa es el dominio? ¿Qué pueden hacer con eso? Explícanos Ok, el dominio Es un nombre A un grupo de O sea Es un nombre Que se le da A internet Para tener Una información O sea Por ejemplo Tú eres una persona Que te dedicas A radio Te dedicas A música Te dedicas A varias cosas Tú creas un website Y tú le pones Un dominio A ese website Un nombre en internet Que tú te identifica Bajo ese nombre Cuando las personas En cualquier lugar Del mundo Pongan ese nombre Automáticamente Va a ir a tu lugar A tu información personal Como tal Eso es un dominio En internet Podemos hacer Un segmento Completo de dominio Para dar Otras explicaciones Más técnicas Pero bueno General Es simplemente Un número Vamos a hacerlo De esta manera Tú tienes un número De teléfono En Tampa Solamente va a ser uno En Tampa No van a ser dos Por supuesto Cuando quiera alguien Ver tu información O comunicarse contigo Tienes que llamar ese número Y siempre te vas a encontrar En ese número Estés donde estés Así pasa con un dominio Básicamente Te estoy poniendo Un ejemplo básico Es como si tuvieras Un número de teléfono Pero en internet En internet En el caso En el caso Es de carloseradio.com O ritmolatino.com Exacto Pero bueno No es un Ojo Déjame No es un No es un teléfono En internet Di esa explicación Para que tengan una idea Cómo asociar Eso Es un nombre Simplemente Que se le asigna A un sitio En internet En cualquier Entiendo Se nos está acabando El tiempo Como siempre Muchas gracias Nosotros tenemos Que irnos a una pausa Pero no se vaya Porque al regresar Judy nos tiene Lo mejor de la moda Y más adelante Nuestra música del ayer Solo aquí Buenos Días Latino Y ya estamos al aire Al aire Y no lo cambien No Buenos Días Latino Y no lo cambien